La chica que yo tenía Era buena, buena moza La chica que tú tenías Era buena, buena moza Con sus ojitos azules Que me robaron el alma Con sus ojitos azules Que te robaron el alma ¡Esa y mía sí que era buena! Aquella noche de invierno Juré amarte por siempre Aquella noche de invierno Juraste amarla por siempre Pero tus mañas malditas Decepcionaron mi alma Pero sus mañas malditas Decepcionaron tu alma Pobre, pobrecito ¡Esa va a ayudar a que se vaya! Cuando pasé por tu puerta Tuve ganas de llorar Cuando pasas por mi puerta Tienes ganas de llorar Recordando esos momentos De los besos que me dabas Recordando esos momentos De los besos que me dabas ¡Pobrecito, pobrecito, mal enamorado! Cuando yo estoy a tu lado Siempre me dices te quiero Cuando tú estás a mi lado Siempre me dices te quiero Apenas me doy la vuelta Los cachitos ya me crecen Apenas te das la vuelta Los cachitos ya te crecen ¡Eso, verdad! ¡Así hay que hacer! ¡Ahora sí, mira, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal!